El mundo no está acostumbrado a ver creyentes proclamar su fe con valentía públicamente, como la hacemos en la predicación al aire libre, y quizá inicialmente parezca ofensivo, así que es de esperar que habrá quejas de incrédulos. Pero sorprendentemente en ocasiones también recibimos quejas de cristianos. Ellos dicen, no estás mostrando amor, estás alejando a la gente. Jesús no era así. Bueno, para ellos, Jesús es esta ovejita humilde y delicada que nunca levantaría su voz o diría algo ofensivo, pero parecieran haber olvidado algunas cosas que Él dijo. Jesús era amor y era amable, mucho más que cualquier otro hombre, pero también dijo cosas como estas. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Si no creen que Dios soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Ustedes son de su Padre, el diablo. Jesús advirtió a sus discípulos que los hombres los odiarían por las cosas que predicarían. Pero la verdad está muy lejos de ser inofensiva. Jesús ofendió tanto a los líderes religiosos de su tiempo, que finalmente lo crucificaron por las cosas que Él dijo. Nuestra meta no es ser ofensivos, pero la proclamación abierta del Evangelio siempre es ofensiva para aquellos que aman su pecado. Si nosotros los amamos como Cristo los amó, no bajaremos el estándar para no herir sus sentimientos, no. Lo proclamaremos en alto para ayudarles a ver lo terrible de sus ofensas en los ojos del Dios Todopoderoso. Que su ira vive en el culpable, quien será juzgado y castigado en el lago de fuego para siempre. Cuando la gente entiende la verdadera naturaleza de sus delitos, solamente entonces pueden entender el verdadero amor de Dios. Quien dio a su Hijo, Jesucristo, para morir en su lugar y que ellos pudieran ser libres. Es el conocimiento de nuestro pecado, el entender el castigo que merecemos, que hace que la gracia de Dios sea tan extraordinaria. Sí, algunas personas se enojarán con el mensaje y con el mensajero, pero otros te agradecerán porque te importan como para predicar la verdad. Son incontables las veces en las que se han acercado personas para decir gracias por lo que estás haciendo. Saben, John Wesley hizo un poco de predicación al aire libre en su tiempo. Y según él, cuando predicas, tu oyente debe o enojarse o convertirse. Dejemos de preocuparnos de complacer al hombre y comencemos a complacer a Dios, predicando el Evangelio bíblicamente.